Bueno, este bazar que año tras año se realiza en el colegio, a pesar de algo de lluvia que nos está acompañando, ha tenido una recepción muy grande por parte de los padres de familia. La familia del colegio realmente estamos sorprendidos. Esperábamos una gran cantidad, pero la acogida, el acompañamiento ha sido grande. Y las actividades se han venido realizando según lo presupuestado. Esa actividad que se realiza cada año tiene varios objetivos. Bueno, este bazar tiene dos grandes objetivos. El primero es integrar a la comunidad, entonces que la comunidad educativa se vean los rostros, maestros, estudiantes, padres de familia. Y también se genera un ingreso en recursos para hacer mejoras en la planta física de la institución. Desde los pequeños hasta los más grandes destacaron los bailes tradicionales de esta época, como el swing y el rock and roll. Estaba siendo solicitado desde hace tiempo. Ya desde años atrás venían que vean que la música de antes, que la de los egresados. Entonces dijimos, démonos la oportunidad de probar con esta música. Gustó en los padres de familia, en los estudiantes y la escogimos. Sí, pues es una actividad familiar, es un bazar de integración familiar. Entonces, digamos que los padres de familia vienen a acompañarnos. Los estudiantes tendrán su presentación artística de los años 60, 70 y 80. Desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde serán presentaciones. Actividad que reunió a estudiantes, padres de familia y egresados.